Ya en información del mundo, un jurado de Georgia en Estados Unidos imputó al expresidente Donald Trump, esto por presuntamente intentar manipular los resultados de las elecciones del 2020, donde el demócrata Joe Biden ganó por un estrecho margen. Trump por su parte fue acusado junto a otras 18 personas. Entre los imputados se encuentran su ex abogado personal y ex alcalde de Nueva York, así estamos hablando del señor Rudy Giuliani, y también su ex jefe de gabinete Mark Meadows. La Fiscalía de Distrito del Condado de Fulton dio de plazo hasta el viernes 25 de agosto para que se entreguen voluntariamente.